Esta es una canción que yo la escribí hace mucho tiempo Una rincha en tus cabellos Una flor en la ventana Un canario en su balcón Canta el sol de la mañana ¡Volver! Una calle me separa Del amor que está en mis sueños Yo de ti no existo nada Solo espero ser tu dueño ¡Volver! Iría a amar En busca de llamar No importa que el dolor Que hacerme hizo llorar Yo sé que al ventanal Mañana asomarás Tu carangelizar ¡Todo el mundo! ¡La, la, 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 Mis sueños, yo de ti no exijo nada Solo espero ser tu dueño Y mi amor, en busca de llamar No importa que dolor, me acerco a llorar Solo espero ser tu dueño Y mi amor, en busca de llamar No importa que dolor, me acerco a llorar Solo espero ser tu dueño Solo espero ser tu dueño ¡Qué bonita noche! ¡Bienvenido! ¡Gracias!